Mientras se conocen todas estas medidas, el Contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, hace un llamado al Gobierno Nacional para que se haga un esfuerzo mayor en la inversión de presupuesto para comprar más vacunas de las que se conoce tendría el país aseguradas hasta el momento y así buscar esa llamada inmunidad de rebaño el próximo año. El jefe del ente fiscal advirtió que es urgente que desde el Gobierno Nacional se invierta el suficiente presupuesto para poder lograr la vacunación de por lo menos 30 millones de colombianos. A esa conclusión razonable nos lleva un estudio basado en las diversas proyecciones de vacunación para el 2021 que comprende una población de 20 millones de habitantes en segmentos priorizados de la siguiente manera 6.8 millones de adultos mayores de 60 años 6.4 millones de personas con comorbilidades 800 mil personas que son trabajadoras de la salud. La Contralora delegada para el sector salud detalló cuáles son los pormenores de lo que hasta ahora arroja el estudio sobre las vacunas de acuerdo a lo que ha informado el Gobierno Nacional. Si su grupo prioritario son 14, donde se encuentran los médicos, los mayores de 60 y las personas con movilidad pues estamos encontrando que todavía falta un porcentaje grande de vacunación para poder lograr hacer esa vacunación del 2021 de esos 14 millones de personas. El Ministerio de Salud ha señalado que la meta es lograr vacunar a 30 millones de personas entre el 2021 y el 2023 Sin embargo, esa meta podría no llegar a cumplirse. Si en Colombia hay 50 millones de personas según el daño y se van a vacunar 15, pues es insuficiente y definitivamente se requiere un esfuerzo mayor del Gobierno Nacional para invertir más recursos de forma más oportuna y obtener un nivel de vacunación mucho mayor del que tienen planteado para el 2021. Adicionalmente, desde la Contraloría también se hicieron varias recomendaciones relacionadas con el mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX podría resultar demasiado limitado y por eso es necesario ampliar el campo de negociaciones. La Contralora Delegada para la Salud en su informe hizo un llamado para que se haga una debida ejecución del presupuesto y de las vacunas así como una debida divulgación de la información y los pormenores del proceso de vacunación.